¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Todo así como el tuyo. ¿Sabe una cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No puedo entender por qué si existe un Dios. Dios permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo entender. Bueno. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Rey. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el destimbre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Los barberos sí existen. Los barberos sí existen. Lo que pasa es que los barberos sí existen. Los barberos mí sin tenía mieux bounty de ello. Los barberos sí المstrativos sí consultados. Gracias.